Samahara Lobatón reapareció en televisión, luego del escándalo que protagonizara con su pareja Jonah. Samahara, fue invitada al programa Mujeres al Mando, donde le realizaron una agradable entrevista, contando los pormenores de su relación con el padre de su hija, su madre, y hasta con Jefferson Farfán. Samahara, contó cómo es la relación que mantiene actualmente con Jonah, dejando en claro que ya no están, y que solo los une su hija Siana. Tenemos una relación cordial de padres, porque a la larga de la corta somos papás de una niña maravillosa, un ser de luz increíble que es Siana, y nuestra relación es cordial de padres. En verdad, lo único que yo quiero es que mi hija crezca con el amor de sus papás. Nunca voy a alejar a mi hija de su padre, eso es algo que no haría. Este tiempo que no hemos estado juntos, creo que ambos nos hemos sentado a conversar y sabemos que lo más importante para nuestra vida es nuestra hija, y que queremos que ella sea feliz y que no sienta que tiene la mamá y no tiene papá, o tiene papá y no tiene la mamá, no. Queremos que ella crezca con ambos a su costado. Ok, pero su relación es como padres, cada uno por su lado, más no hay relación ya amorosa en tres. No, somos padres, padres es Siana. Asimismo, comentó sobre el alejamiento que tuvo con su madre, arrepintiéndose, pero señalando que le sirvió para madurar. Siento que ese tiempo que no estuve con mi mamá me sirvió para madurar, me sirvió para, me sirvió para ponerme, como decir, los pantalones, me fui a vivir sola, en verdad aprendí a independizarme, si bien es cierto, nosotros fuimos con mi mamá, pero mi mamá nos tiene acostumbradas a que todo nos hace, entonces me volví súper independiente, consolidé mi hogar, en verdad, si bien es cierto, me arrepiento de haber estado alejada tanto tiempo de mi mamá, pero me volvió madura, me hizo ver que tenía que trabajar por lo que yo quería, me hizo ver que si no me preocupaba por mí, nadie lo iba a hacer, porque ya no estaba mi mamá atrás mío para decirme, hazlo, estudia, trabaja, fíjate en qué gastas tu dinero, ahorra, simplemente, o sea, me fui para realmente madurar. Y por último le preguntaron, que le había regalado Jefferson Farfán, cuando se enteró que iba a ser mamá, ya que ellos tienen una gran amistad, y han compartido muchos momentos, cuando convivía con su madre Melissa. No nos hemos visto en todo este tiempo de pandemia, si bien es cierto, como saben, yo salí embarazada en plena pandemia, sí, hemos hablado bastante, hemos hablado bastante sobre Siana, pero no nos hemos visto, o sea, no hemos tenido contacto por todo esto, lo del COVID, espero que ya este año que mejoren las cosas, poder verlo, poder presentarle a Siana y que la conozca.